Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional realizaron la detención de cuatro individuos por la alteración al orden en la Junta Auxiliar de San Martín Alchichica luego de recibir reporte acerca de un presunto intento de linchamiento en las inmediaciones de la comunidad mencionada. Elementos de Seguridad Municipal, Estatal y Guardia Nacional se trasladaron de manera inmediata al lugar para descartar cualquier situación que pusiera en riesgo la integridad de algún ciudadano. Al arribar al sitio, los elementos se entrevistaron con vecinos para determinar la claridad de lo sucedido. Fue en ese momento que se estableció que se trató de un conflicto entre particulares, cuyo comportamiento alteró la paz de la zona, por lo que de acuerdo al protocolo de actuación se estableció un diálogo con los involucrados para esclarecer el incidente. Posteriormente se llevó a cabo el aseguramiento de tres vehículos y la detención de cuatro personas señaladas como responsables por la parte afectada, mismas que fueron puestas a disposición del juez calificador para determinar su situación jurídica. Cabe mencionar que con la finalidad de garantizar la paz y seguridad de las y los izucarenses, se continuará el trabajo colaborativo entre las diversas instituciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno.